Hola amigos, bienvenidos a esta ventana informativa que nos mantiene en contacto con el sector. En esta ocasión vamos a entrevistar al ingeniero Víctor Fernández Guzmán, gerente general de Estrategia y Energía. El tema, el proyecto 7 regiones. Este programa viene gracias al oficio de INSAC del Perú, líderes en fabricación, mantenimiento y reparación de cisternas GELEPRE. Además, hay que agradecer a ERC Ingenieros para el servicio de facturación electrónica. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Miguel? Buenas tardes. Gracias por permitirme participar en esta entrevista. Muy bien, muchas gracias a ti, Mahén. Bueno, nosotros queremos hablar acerca del proyecto 7 regiones. Recientemente, el MINEN informó que el proyecto 7 regiones cuenta ya con un cronograma oficial definido para su adjudicación. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuáles son las características más importantes de este proyecto Víctor? Bueno, mira, la verdad que es una excelente noticia. Sobre todo en el entorno en el que nos encontramos actualmente. Primero, como inversión país, ¿no? Se necesita urgentemente reactivar los sectores. El sector energía es uno de los abanderados en el país. Y qué bueno tener una noticia importante, sobre todo por el impacto social y asociado al modelo que vamos a tener, ¿no? El gobierno, digamos, inició hace muchos años un programa de masificación, ¿no? Sustentado con normas, con leyes que garantizaban el poder tener lo más pronto posible gas natural en todo el país. Sin embargo, todos sabemos que hubieron algunos contratiempos, algunos intentos fallidos, tanto en este tema relacionado con las regiones altoandinas, como también con el sur, ¿no? Y qué bueno que se haya nuevamente puesto en agenda y sobre todo con plazos específicos. Estaríamos pensando que en octubre tendríamos ya un postor adjudicado, un ganador, y ahí manos a la obra para inmediatamente materializar este proyecto, ¿no? ¿De qué se trata? Yo creo que este es uno de los proyectos, aun cuando pareciera que el número es obviamente menor de consumidores que Lima y las zonas de la costa, pero si nos ponemos a pensar, es el primer proyecto que vamos a tener en una región altoandina, que es tan pero tan necesaria, porque acordémonos que gas natural es calidad de vida. Y si bien es cierto, nos ha dado mucho, mucho valor en general estos proyectos de gas natural, siempre ha sido la costa la beneficiada, ¿no? Y por primera vez tendríamos ya muy cerca un modelo para la región altoandina que tiene realmente necesidades de energía, sobre todo asociado a la pobreza energética con la que vive, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad de poner a ciudadanos peruanos en general en un mundo de modernidad donde salgan de esa pobreza energética que existe en la zona. El proyecto específicamente habla de ciento, no ha variado en nada, habla de más de ciento diez mil consumidores, o sea, viviendas, viviendas, hogares, con lo cual, digamos, haciendo un cálculo simple, beneficiaría a más de medio millón de peruanos. Pero medio millón de peruanos que realmente necesitan una oferta energética a costos competitivos. Y en eso se basa este proyecto, en buscar competitividad en gas, aun cuando en la zona no existe un gran o un alto consumo potencial de grandes consumidores, como sí lo tenía la costa, específicamente Lima. Pero sí creo que hay que valorar el esfuerzo del modelo para que estos conciudadanos puedan tener gas muy rápidamente. Bien explicado, Víctor. Sobre todo, decirle a nuestros seguidores que este proyecto ha sido dado a conocer hace ya como catorce años, ¿verdad? Hace ya como unos catorce años. Y, bueno, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Milinas, la buena pro se daría en noventa días, contados a partir del primero de julio, en que comunica este cronograma oficial. Hay un tema, hay un punto importante, Víctor, que quería consultarte. Este proyecto en un primer momento tenía una valorización de 400 millones de dólares. Pero de pronto se bajó al 50%. Pero, obviamente, si es que tú estás bajando el proyecto al 50% porque estás dejando de hacer algo o estás obviando algo, ¿qué sería lo que se está dejando de hacer o se está obviando en este caso? No necesariamente, pero sí creo que hay justificaciones a los temas de inversión. Digamos, lo que debemos tener claro es que el principal beneficiario del proyecto, que eran los usuarios residenciales, los hogares, eso se ha mantenido completamente. ¿Correcto? O sea, no hemos bajado la participación. La idea es que siga yendo a estas regiones. Yo me voy a permitir leer porque esto está publicado, obviamente, en la página de concurso. Pero mira, va a llegar a las ciudades de Puno, de Juliaca, de Cusco, de Quillabamba, de Calca, de Huancayo, Jauja, Huancabelica, Ayacucho, Huanta, Andahuaylas, Abancay, Pucalpa y Padre Abate. Haciendo un total de 113.535 usuarios en ocho años. Esa es la obligación que tiene el contrato, ¿no? Eso se está manteniendo. Esa es la principal noticia. Sin embargo, sí, es creo que necesario explicar por qué los montos bajan. Sobre todo porque siempre existen estos prejuicios de que de repente me estuvieron implando el monto, de repente, ¿por qué antes era más? O sea, es cierto, la opinión pública tiene que estar expectante, tiene que conocer. En principio, acá no va a salir, como en los otros modelos, un dinero del pueblo. O sea, no es que esos 400 lo íbamos a pagar nosotros y que ahora de pronto dicen que es 200. Pero sí hay explicaciones, ¿no? Cuando uno diseña una red, ¿no? Y los modelos se hacen de esa manera, uno dice, es cierto, voy a darle a los consumidores residenciales. Pero realmente las empresas piensan que sus grandes clientes, los que quisieran tener son los comerciales, sobre todo los industriales y los grandes industriales, digamos, ¿no? Eso es lo que toda empresa que invierte quiere obtener. Sin embargo, sabemos que en la zona estos clientes potenciales son muy poquitos, ¿no? No existe una gran oferta que se vea a corto plazo como si lo tenía Lima, sobre todo cuando inició y llegó el gas de camisea, que teníamos grandes consumidores, teníamos cerámica, teníamos refinería, teníamos muchos textiles, teníamos y la posibilidad de las termoeléctricas y, en fin, un consumo muy amplio. En toda esta zona no existe eso. Entonces, el proyecto inicial contemplaba, sobre todo, tuberías de acero, ¿no? Con la finalidad de que se pueda abastecer mayor volumen y, obviamente, una mayor presión y llegar a más usuarios, aparte de los residenciales. Eso ha cambiado, prácticamente, lo que ha hecho los nuevos cálculos, es decir, ¿qué pasa si yo reemplazo esas tuberías de acero por tuberías de polietileno? Muy económicas, muy rápido de tender, que, obviamente, transporta mucho menos volumen, ¿no? Entonces, porque solamente me oriento a los 113 mil, entonces el costo va a caer muy grandemente. Los iniciales, los, digamos, los estudios iniciales, preveían que un consumidor, pues, va a ir a buscar grandes clientes. Entonces, costeaban tubería principalmente a cero para tratar de rentabilizar el proyecto, ¿no? Ahora, el proyecto se está rentabilizando por el lado de los activos de la distribución, por el costor ganador, digamos, y el Estado peruano va, al igual que lo hace en Lima, va a subsidiar, va a dar ese bono para lo que es la cometida, la tubería de conexión, el famoso derecho de conexión y la instalación interna, ¿no? Esto, al final, ¿qué va a producir? Que el gas que llegue a estos hogares tenga un precio muy competitivo, esté muy por debajo de los sustitutos, ¿no? Es verdad, Víctor, eso tiene mucha razón. Vamos a ir a una pausa comercial, pero te voy a dejar la pregunta, porque yo sé que este proyecto va a ser un mecanismo de financiación que se va a hacer a través del PIS. Vamos a ir a la pausa y un poco nos explicas de qué se trata este mecanismo. ¡Gracias! 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 Bueno, Víctor, regresamos de la pausa comercial y está pendiente la pregunta referente al mecanismo con que se va a financiar este importante proyecto que va a beneficiar a siete regiones. Sí, quizás para hacerlo sencillo para, digamos, nuestros oyentes, porque creo que nuestros oyentes, si bien es cierto, puede haber público especializado, yo creo que esto, el gas, sobre todo con su revista y con su reportaje, llega mucho, mucho a consumidores, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poco simple, no nos vamos a meter tanto en el cálculo económico que de repente los termina confundiendo. En general, en un proyecto de distribución, hay dos grandes costos, lo voy a poner así, ¿no? O tres grandes costos, vamos a decir. El primer costo está dado por toda la infraestructura, todas las redes que se tienen que poner para traer el gas desde la fuente de origen hasta la puerta de un domicilio, ¿no? Y tengo que construir, en este caso, redes de polietileno, City Gate, las, digamos, puertas de, digamos, de distrito, como ahora le llamamos, ¿no? Las estaciones de distrito y una serie de infraestructura técnica y esto es lo que pagaría el concesionario futuro, ¿no? Él estaría cubriendo todo eso. Pero nosotros aprendimos del modelo inicial. Lo que hizo el Estado a través del FISE fue crear un modelo bonogás, el cual fija una tarifa máxima de conexión, la cual es muy, muy económica, ¿no? Y luego incentiva a terceros, ya sean los concesionarios o empresas que puedan estar calificadas para realizar estas obras y que quieran, digamos, construir a este precio. Este costo ha bajado mucho y ahora esto es subsidiado a través de este fondo FISE, ¿no? Entonces, el usuario de Alto Andinas lo que va a tener es apenas llegue el gas, ya no tiene que sacar de su bolsillo y decir dónde obtengo estos ahora más de mil soles, pero antiguamente llegaba hasta tres mil porque sigue siendo un precio libre, ¿no? Pero él ya no va a tener que pagar eso. Eso el Estado, por ciertos mecanismos que él ya tiene implementado, le va a otorgar esta instalación, digamos, en forma gratuita, vamos a llamarlo así. Y también le va a decir tu acometida, es decir, todo tu sistema de medición, tu contómetro, tu medidor de gas y todos esos temas también te va a salir gratuito. Y la tubería de conexión y los derechos, es decir, ese pedacito que va desde el sistema de distribución y llega a su casa y el derecho que tiene que pagarle al concesionario por habilitarlo, todo eso va a estar cubierto por este fondo. Entonces, es el modelo ideal para nuestros conciudadanos altoandinos de estas regiones altoandinas que van a poder no solo tener el gas inmediatamente como sucedió en Lima, en Ica y en toda esta zona de la costa, sino que inmediatamente entrarían los sistemas bonogás, o el nombre que le quieran poner, pero es por el fondo PICE, a construir la instalación interna, habilitarlo y a consumir inmediatamente sin costo para el consumidor final. Esto es lo importante que debemos ver, es un, de verdad, un avance de estos modelos del Estado peruano que ha ido aprendiendo en el tiempo, mejorándolo, tratando de ver las problemáticas que han ido surgiendo y adaptándolo para cada ciudad y para cada consumidor. Y si bien es cierto, siempre habrán cosas que mejorar, creo que hay que meter el hombro para que esto sea una realidad. El contrato habla de una apuesta en operación comercial de 24 meses después de la fecha de cierre y que podría alargarse hasta 6 meses más, hasta, perdón, 30 meses habla, 30 meses, y podría alargarse hasta 36, si es que hubiera un estudio de impacto ambiental que esperemos que no lo haya, ¿no? Que solamente sean declaraciones de impacto, algo así, pero, y yo estoy seguro que el concesionario que salga va a hacerlo en menor tiempo, pero igual, no son todavía plazos de 2 a 3 años desde la fecha de cierre, y entonces es necesario, pues, que todos unamos esfuerzos desde todos los, digamos, actores importantes del país para no poner trabas a este proyecto y salir adelante. Es verdad, y esperemos que, si de acuerdo al cronograma que ha establecido ya el Ministerio de Energía y Minas, se pueda acelerar un poco esta mega obra. Pero hablando también de los concesionarios, ya existen empresas precalificadas, ¿no? Ya con este tema de la pandemia global, de la emergencia sanitaria global, muchas empresas se han quedado sin liquidez. ¿Crees que se podrá alcanzar en el tiempo de que las empresas mantengan esta liquidez para poder desarrollar este proyecto? A ver, yo estoy totalmente convencido que sí, ¿no? Es un proyecto para empresas que tengan realmente una visión de concesionario de distribución, es una excelente oportunidad, ¿no? Si bien es cierto, en la zona no existe un, digamos, una demanda real enorme o muy grande, eso no significa que no exista potencial. Nosotros sabemos que hay mucho por desarrollar industria en la zona de nuestra sierra central, de nuestras regiones centro-sur. Y teniendo más en cuenta el fenómeno actual, el COVID-19 nos está dando un gran mensaje y nos está propiciando algo que tenemos que tener muy en cuenta. El modelo peruano siempre, digamos, los últimos 40, 50, 100 años propició la migración interna de las, digamos, del campo a la ciudad y de la región, sierras centrales y regiones hacia la capital. Y por eso es que en la capital, Lima, tenemos hoy un tercio de la población del Perú. Pero eso comienza a cambiar. Hoy, después de este modelo, de esta gran pandemia que nos aqueja, los ciudadanos comienzan a pensar nuevamente en volver a sus lugares de origen. Y el Estado peruano está alerta a eso y estoy seguro que va a comenzar a propiciar grandes proyectos de inversión en estas zonas, que tiene mucho potencial termoeléctrico, tiene potencial minero, tiene potencial agroindustrial. Puedes comenzar a realizar una serie de productos hoy con carreteras que cada vez se viabilizan. Más fácilmente puedes sacar tus productos rápidamente hacia la costa. No solamente para el consumidor de costa, sino para exportación. Entonces, van a haber grandes consumidores en el futuro potenciales. Y eso, para un, digamos, real inversor que conoce el modelo de distribución, lo va a hacer que se involucre en estos proyectos. Y los tres que tenemos de alguna manera demuestran que han tenido o que tienen experiencia en la distribución. No tenemos tres, digamos, países compitiendo por esto, el modelo, el consorcio chino. Tenemos la empresa boliviana y la empresa colombiana que ya está sentado en el país y conoce muchísimo de nuestras normas, de nuestro, digamos, modelo energético y hacia dónde va el país. Entonces, yo estoy seguro que si bien es cierto en la actualidad todas las organizaciones están pasando por momentos de reflexión y sobre sus inversiones, yo creo que no hay uno solo que no se replantee. Esto sigue siendo un proyecto bastante atractivo pensando en el potencial futuro que tendría para una empresa que realmente es distribuidora. Acordémonos que en tiempos pasados, bueno, empezamos con empresas que no eran distribuidoras, así empezó Lima y Callao y entonces pues como que no tenían ese deseo de meterse y realmente jugársela en el terreno, ¿no? O sea, tienes mucha confianza en que estas empresas puedan desarrollar. Yo sí, yo estoy yo estoy confiado en que sí lo están evaluando, todos estamos evaluando dónde ponemos un dólar porque no nos podemos equivocar en el entorno actual, pero creo que tres meses es suficiente y el Estado peruano acercará mecanismos para seguir incentivando que las empresas participen, ¿no? y que pronto tengamos una buena noticia de la adjudicación en los primeros días de octubre. sobre todo porque tenemos un nuevo titular en el Ministerio de Minas y bueno, el Congreso en sí le ha pedido que no que no paralice o en todo caso que desarrolle los proyectos más importantes aquí en el Perú y en el sector. Brevemente me puedes explicar cuál sería la labor que cumpliría un posible concesionario en este proyecto Ciencias Regiones me refiero tal vez al financiamiento que van a tener para poder asumir el proyecto me refiero a la construcción operación de este proyecto me puedes explicar un poquito a detallar cuál sería la labor del concesionario Los modelos que ha aprobado el país son asociaciones públicas privadas y en eso creo que somos uno de los líderes no solo en la región sino te diría en el mundo nos hemos arriesgado desde décadas atrás hemos aprendido en el tiempo hemos tenido proyectos súper exitosos y proyectos de repente que han podido ser perfectibles pero hemos aprendido mucho y creo que una modalidad muy de moda es estos contratos donde tú le otorgas al concesionario una exclusividad por un periodo de años en este caso se le está otorgando 32 años con lo cual le garantiza que en 32 años va a poder rentabilizar plenamente su inversión ok él lo primero que tiene que hacer es diseñar un sistema que garantice poder cumplir con los objetivos que le plantea el contrato principalmente llegar en tiempo y llegar en número a las localidades si bien es cierto existe una tabla muy específica de número de consumidores le da cierto rango pequeño de desvío en cada uno de ellos ¿no? pero siempre cumpliendo el objetivo total porque también entendamos que esto depende mucho de un usuario ¿no? que aún nos está pasando en Lima a veces quieren ir a un usuario que le estamos ofreciendo gratis la instalación interna pero el usuario dice no, no quiero ¿no? porque no quiero sentidamente no me gusta que me malogren mi digamos mi casa o no siento que eso que me voy a ahorrar sea necesario para mí bueno son opciones que pueden pasar entonces por eso da unos pequeños márgenes pero siempre cumpliendo el número ¿ok? entonces una vez que diseña este señor tiene que buscar el financiamiento como toda obra si bien es cierto ha sido calificado es decir que tiene activos y que tiene liquidez para afrontar esto como todo proyecto en general en el mundo nadie saca del bolsillo para gastar uno va a los bancos porque esa es la forma de hacer negocios en el mundo que los bancos corran el riesgo del financiamiento para eso existen y ellos obviamente ese riesgo lo capitalizan como una tasa de interés ¿no? o sea ese es el modelo básico para el mundo entonces ellos lo que hacen son acuden a bancos tienen periodos en los cuales tienen que garantizar que los bancos le han otorgado el financiamiento y eso básicamente está asociado a tu conducta tu digamos tu historia crediticia financiera ¿qué tanto has pedido? ¿qué tan buen pagador eres? y en ese caso pues las tres instituciones que tenemos de hecho cumplen con estos mecanismos para que bancos puedan otorgarle este financiamiento no se tratan de pronto de empresas que nacen de un modelo que nadie sabe y aparecen y después de dónde son no, no estas son empresas que ya vienen funcionando con proyectos de este tipo y entonces yo creo que el financiamiento no van a tener problemas de ahí pasamos a la construcción propiamente dicha hay que poner todas las redes hay que llevar a cabo la implementación de todo ese diseño luego una vez digamos cumplido el plazo o antes de la puesta en operación comercial que estipula el contrato futuro ellas tienen que comenzar a operar y operar significa comenzar a dar gas a los usuarios yo creo que hay lugares donde esto va a ser muy pero muy rápido porque ya existe mucha infraestructura está muy cercano creo que si bien es cierto se ha puesto un plazo para el 100% como de dos años y medio digamos hay zonas donde creo que en más o menos dependiendo de obviamente una gestión administrativa de un año año y medio podrían estar ya recibiendo este gas yo estoy confiado en que esto sea así una vez que operan ellos tienen que garantizar un mantenimiento adecuado para que este sistema cumpla todas las normas peruanas y sobre todo los temas de seguridad y mantenerse operativo y después que llegan los contratos a su finalización los bienes son entregados al estado peruano y el estado peruano decide si los vuelve a visitar los otorga los maneja en fin pero este es un poco el concepto de estos modelos muy bien o sea el diseño financiamiento construcción y operación y obviamente el mantenimiento por 32 años sería propiamente del concesionario esperando pues que además se cumplan los cronogramas de ejecución de la obra vamos a ir a una pausa comercial Víctor y luego voy a preguntarte de dónde vamos a sacar el gas para este proyecto vamos a la pausa y regresamos bueno Víctor regresamos de la pausa comercial queremos saber y en general todos queremos saber de dónde vamos a sacar ese gas para el proyecto Cita de Tierra bueno a ver el tema de reservas siempre ha sido un tema muy mediático en el país ¿no? y siempre se ha utilizado como un mecanismo tanto para propiciar como para oponerse a proyectos en general ¿no? yo creo que debemos tener temas dejar que los técnicos hagan su labor y sobre eso digamos información oficial poder hacer comentarios reales ¿no? en principio el país tiene reservas probadas para muchos años ¿no? dependiendo de cómo se contabilizan cómo se hacen mecanismos teóricos las probadas las probables en fin tenemos más allá de los 15 trillones de pies cúbicos grasa eso nos da para muchos años de consumo y sobre todo no deberíamos preocuparnos porque el consumo residencial de este grupo de personas que si bien es cierto son muy grandes en número su consumo es muy pequeñito ¿no? si nosotros hablamos de 113 mil personas perdón hogares hogares son medio millón de personas 113 mil hogares ponle a 10 metros cúbicos por mes estamos hablando de un millón de metros cúbicos perdón al mes ¿no? si lo divido entre 30 estamos hablando de 30 mil metros cúbicos día o sea realmente es una cantidad muy pequeña para digamos el gran consumo de todo el país ¿ok? entonces por reservas no nos deberíamos preocupar existen muchas reservas en el país como para poder propiciar y yo estoy mire muy muy digamos muy confiado y no solamente por información yo he trabajado muchísimos años en 30 más de 30 años de mi vida en el sector petrolero y gasífero del país y existe toda una infraestructura de geotecnia que viene desde Venezuela y se va hasta Argentina pasando por Colombia Perú Bolivia y toda esa zona tiene grandes potenciales de hidrocarburos y de gas entonces no puede ser posible no es técnicamente descartable de que justo en el Perú no existe lo que pasa es que hemos tenido condiciones propias de nuestra ley de hidrocarburos que ha propiciado digamos o ha atraído los capitales extranjeros pero también no le echemos la culpa a que lo hemos hecho mal ojo no entendamos que el mundo compite los grandes inversores compiten por donde voy a ir a explorar y a extraer porque el dinero es escaso entonces ellos van a ir a lugares donde le ofrezcan más que llevarse entonces países que prácticamente tienen leyes que manejan los hidrocarburos donde digo mira puedes venir acá toma todo lo que quieras llévatelo en la forma que quieras y déjame solo un poquito van a ser los países más atractivos contra eso competimos nosotros nuestra norma no es así nuestra norma es un poco más pensada que es cierto puedes llevarte porque es obvio que estás poniendo dinero pero acá me dejas dinero cosas me vas a pagar tales tipos de regalía de cano de sobre cano en fin y entonces el mundo compite de esa manera nosotros estamos hace mucho tiempo pidiendo una actualización de la ley de hidrocarburos que fue buena pero que ya para estos tiempos puede ser mejorada para nuevamente atraer capitales y competir concretos los capitales extranjeros el día que tengamos una nueva ley el día que propiciemos obviamente cuidando los intereses del Perú porque no es ponernos al otro extremo no voy a mencionar países pero todos nos damos cuenta de dónde estuvieron las grandes transnacionales sacando todo y llevándose todo en grandes cantidades nuestro país no ha sido así entonces ese día nuevamente vendrán capitales y estaremos hablando de fácilmente los 30 trillones porque acá hay gas hay gas digamos no nos preocupemos por eso lo que tenemos que ver en la actualidad es no solamente el gas que sí lo tenemos sino tenemos los puzos actualmente en producción y los que vendrán pero también es cómo lo vamos a transportar ya tenemos una digamos una línea la de TGP funcionando e inclusive tenían un ramal ya construido cerca a Pampa de la Quino en Ayacucho donde se iba a hacer el anterior proyecto para las ciudades altoandinas y eso estaría ya disponible muy pronto lo que tendríamos que ver en las condiciones actuales el proyecto me imagino que está operativo esa construcción que daría mucha viabilidad muy rápido para una pequeña zona ya abastecerla muy rápidamente las demás zonas serán seguro dependiendo de los costos distancias abastecido por gas natural comprimido de repente algunas cercanas y por gas natural licuado las más lejanas ¿no? ahora no solo deberíamos pensar en una opción de Melchorita porque apenas nosotros pensamos en gas natural licuado decimos Melchorita pero Melchorita está al otro lado ¿no? hoy existe tecnología del micro LNG o sea poner pequeñas plantas de gas natural licuado que permiten rentabilizar el transporte de este gas en forma liquefactada digamos a ciudades o puntos más lejanos a costos competitivos y no tengamos temor al gas virtual yo creo yo creo yo creo que la década del 2000 la primera década digamos de de este siglo que fue la que nos tocó construir los primeros modelos había mucha oposición al gas natural virtual porque se entendía o tenían ese temor político que una vez que te pongan un virtual se iban a olvidar de ti y ya nadie iba a atender la red este es un tema de oferta demanda en el momento que los consumidores comienzan a tener un gas disponible comienzan a probar que es efectivo comienzan a ver que reduce sus costos entonces comienzan a construir sus proyectos y a solicitar más gas y entonces llega el momento en que el consumo hace necesario que se tiendan tuberías y que inclusive se disminuyan los costos entonces veámoslo así el proyecto metamos el hombro y empecemos de una vez es verdad y cuando ya exista la oferta obviamente se va a generar toda una demanda e incluso puede incluir industrias ya propiamente de la zona ¿verdad? Muchas gracias Víctor por tu participación aquí en el programa estuvimos con Víctor Fernández Guzmán gerente general de estrategia y energía gracias Víctor muchas gracias hasta luego y buenas tardes y 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